Sí, compañeras, acá tenemos a un mototaxista que por seguridad vamos a entrevistarlo de espalda. Este mototaxista no solamente era un colega, sino también era un vecino del señor Javier, que lamentablemente ayer falleció. Lo vimos, usted llegó acá y lo vimos bastante chocado, sentimental, emocional por lo que sucedió ayer. Sí, bastante, bastante. No pude qué hacer. Yo estuve bien, bien, dolido, como digamos, bien. No pude qué hacer. Es como a mi familia me pasara eso, algo así me sentí. Señor, pasó eso ayer con algunos colegas, pudo haberle pasado a cualquiera, Dios no quiera. Claro, a cualquiera de nosotros. Réntenos, señor, ¿cómo es esta zona? Seamos sinceros, para que la policía pueda tener información. No, esa cosa no lo puede dar mucha información, la verdad. ¿Tiene miedo usted? Sí, no. ¿Pero se trataría de un cobro de cocos? No sé, de repente, pero mis dirigentes deben saber eso seguramente, porque nosotros trabajamos, trabajamos y no nos metemos en eso. Pero ¿había tal vez una rivalidad con otra asociación informal? No creo, no creo. Nosotros, ninguna asociación, ninguna, no peleamos nada, ninguna, trabajamos tranquilos nosotros. ¿Cómo eres, señor Javier? Es tranquilo, social, con todos, hasta con los señores venezolanos, solamente es paisa, paisa. No son paisanos, pero se les trata de paisa, paisa, paisa. Sí, pero veo que esa empresa es formal, ¿no? Formal, formal, sí, formal es. ¿Han tenido alguna dificultad durante estos últimos meses, tal vez? No, 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 ningún. ¿Pero qué necesitan ustedes? ¿Mayor seguridad? Tenemos seguridad acá, nos cuidan nosotros, para que no se entren en los informales, pero ahí también ellos también se han tirado al piso, así se fueron. Ahí estaban, cuando me di cuenta, estaban tirados en el suelo ellos, ya después se fueron ellos también. ¿Quiénes los cuidaban? ¿Qué tipo de seguridad tenían? Para que no se infiltraran los informales. ¿Pero qué era? ¿Era una vallas o qué era? ¿Cómo? ¿Eran vallas? No, 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 nada. Seguridad son dos personas que cuidan nada más acá, ¿no? Para que no se infiltran los, nada más. Que cuidaban el sitio, para que no se metan otros mototaxis. De esta manera, vamos a ver, sencillo, de esta manera. ¿Ellos dónde estaban el día de ayer? Ahí atrás estaban, este... También estaban ahí vendando, bajan, bajan, suben, bajan, ahí estaban. Entonces, ahí pasó eso. Pero cuando vinieron estos sujetos a disparar, ¿ellos se encontraban acá? Sí, sí estaban, sí estaban acá, sí estaban acá. Sí. O sea, ¿seguridad solamente en el sentido de que ningún informal se meta a este espacio? Nada más, nada más. Claro, no es una seguridad personal para él. ¿Cuánto a su seguridad de vida, de protegerlos? Bueno, hasta más allá no tengo entendido. ¿Cómo estarán haciendo mis dirigentes, la verdad? Usted ha, digamos, hemos escuchado que han estado cobrando cupos en esta zona de Canto Grande, en varias asociaciones y empresas. Así escucho yo, así escucho yo. ¿Cuánto estarían cobrando estas personas? No sé, no puedo decirme eso, no. Bueno, entendemos el temor que tiene usted. Sí, sí, sí. ¿No puede decirnos más? Bien, Tiffany. No puedo, discúlpame, pero... Sí, no, lo entendemos perfectamente. Hay mucho temor, hay mucha preocupación, sin duda. Lo que está pasando con los mototaxistas es, por un lado, esta pugna que pueden tener con otros informales, entre asociaciones, pero por el otro lado están los extorsionadores, ¿no? Que los tienen en vilo y ellos también tienen que destinar efectivamente un dinero de lo que sacan al día, que no debe ser mucho, para poder pagar esta supuesta seguridad. Ahora, lo que la gente tiene...